Señor queremos escuchar tu palabra Oh Señor Jesús, te presentamos a Steven Señor Usa sus labios Señor Para traer tu palabra, bendito sea tu nombre Dios, aleluya Bendito sea tu nombre Jesús Aleluya Gloria al nombre de Jesús Cuantos dan una alabanza al Señor en esta noche Con más vida vamos a decir fuerte Gloria al nombre de Jesús, aleluya Vamos a cantar una última canción antes de oír palabra de Dios Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, amén Cuantos creen eso, cuantos creen que cuando el Señor nos mira nosotros no podemos esconder nada Porque dice la palabra de Dios que todas las cosas están desnudas delante de Él Él lo conoce todo, es que no hay Dios como nuestro Dios, amén Aleluya Santo Jesús Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti Oh fiel Señor Todo lo sabes de mí Cuando miras el corazón Todo lo puedes ver Muy dentro de mí Oh dígale Señor Tú llenas mi vida Llevas mi vida Señor solamente tú Solamente tú me llenas con tu poder A una sola verdad Solamente tú Jesús Eres mi Dios Solamente en ti encuentro paz Señor Oh dígale Señor Oh dígale Señor en esta noche que te mire Nada Que mire tu necesidad Aleluya Sé que es tu fidelidad Que lleva mi vida más allá De lo que puedo imaginar Él conoce tu dificultad Él conoce tu problema Él conoce tu problema mi hermano Oh Él conoce la necesidad que tienes en esta noche Y Él te quiere llenar con su paz Porque Él en esta noche está poniendo los ojos sobre ti Él te está mirando con ojos de agrado Oh solamente dispone tu corazón Para adorarle Aleluya Sé que no puedo negar Que lleva mi vida más allá De lo que puedo imaginar Sé que no puedo negar Que tu mirada puesta en mí No me llena de tu paz Oh yo siento la presencia de Dios en este lugar que se pasea Yo siento la gloria de Dios en este lugar Como toca corazones Como toca vidas Oh Señor Jesús Aquí estás y te damos gracias Dios Adórale con el alma Glorifícale Glorifícale en esta noche con tu aplauso Dale la gloria al Señor Oh Santo Jesús Oh Señor tú estás en este lugar Vamos a adorarle Yo no sé tú que quieras decirle en esta noche Ya nos hemos presentado delante de Él Pero yo no sé si todavía hay palabras en tu corazón Para expresarle todo lo que Él significa para ti Oh adórale porque Él está en este lugar Porque la presencia de Dios se mueve Donde hay corazones dispuestos a sentirlo Donde hay hombres llenos de fe Que saben que su poder está allí Para transformar Para tocar corazones Para romper cadenas en el nombre de Jesús Oh Aleluya, Aleluya Oh Santo Dios te adoramos Llénanos con tu presencia Jesús Habla nuestro corazón Santo Dios En el nombre de Jesucristo Santo Rey, Aleluya Santo Jesús Libro del profeta Ezequiel Capítulo 47 Versos 8 y 9 Ezequiel capítulo 47 Versículos 8 y 9 Amén Y me dijo Estas aguas salen de la región del oriente Y descenderán al Arabá Y entrarán en el mar Y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entras en estos dos ríos Vivirá y habrá muchísimos peces por haber entrado allá a estas aguas Y recibirán sanidad y vivirá todo lo que entrare en este río Amén Les voy a invitar a que estén cómodos hermanos Y vamos a hablar en esta noche en el nombre de Jesucristo De un nivel superior Un nivel superior Amén Y entrarán en estas aguas Todo lo que entrare dice el texto Recibirá la sanidad de Dios Amén Las aguas en la palabra de Dios Tienen muchas tipificaciones Muchas Mucho simbolismo Pero en este texto El profeta nos está hablando De las aguas como la gloria de Dios Como la mismísima presencia de Dios Que se mueve Y que transforma Que todo lo que toca Lo llena de sanidad y de su poder Amén Cuanto lo creen así Yo no sé si ustedes han visto personas En la iglesia Me refiero a la iglesia del Señor A las cuales uno mira Y parece que Que fueran diferentes a las demás Son personas llenas del poder de Dios Pareciera que Dios los mirara a ellos De una manera distinta A los que nos miran al resto Parece que esas personas Estuvieran algo especial No sé si usted conoce personas así Yo he conocido muchos Yo he conocido niños Yo he conocido jóvenes Hermanos adultos y ancianos Llenos de la gloria de Dios Que uno los mira y uno dice Ese hombre es distinto Ese hombre tiene algo diferente Ese hombre como que no es Como que no fuera como los demás No sé si usted se ha preguntado Que tendrán ellos Que tienen esos hombres de Dios Que cuando oran por un enfermo Este enfermo es sanado Que tienen esos hombres de Dios Que cuando oran Por una persona endemoniada Dios lo liberta en el nombre de Jesús No sé si se ha preguntado Pero que tienen ellos Que cuando predican Que cuando cantan Que cuando adoran a Dios La presencia de Dios se siente La presencia de Dios Desciende sobre ese lugar Y todos sienten paz y sanidad No sé si usted alguna vez Le ha pasado con alguna predicación Que todo lo que Aquel hombre que Dios está usando Predica Parece que le cayera a uno Parece que fuera la vida de uno Detalles íntimos Que nadie más conoce Y el hombre que se monta acá Empieza a hablarlos públicamente Y uno está ya sentado Con un dolor en el corazón Con una necesidad Que a nadie le ha comentado Y empieza la presencia de Dios A tocar ese corazón A tocar esa vida Y hablar A lo más profundo del alma Porque dice la palabra de Dios Que su palabra es como Palabra de dos filos Palabra más cortante Como una espada más cortante De doble filo Que penetra hasta el corazón Y hasta partir el alma Pues yo también me he hecho Esa misma pregunta Que tienen esos hombres de Dios Que tienen esos héroes de la fe Que como nos dice El libro de Hebreos El capítulo 11 El versículo 33 dice Que por fe conquistaron reinos Hicieron justicia Alcanzaron promesas Taparon bocas de leones Apagaron fuegos impetuosos Y evitaron filo de espada Sacaron fuerzas de debilidad Se hicieron fuertes en batallas Pusieron en fuga Ejércitos extranjeros Y nos da una lista Muy grande Este texto de Hebreos Capítulo 11 En el cual nos muestran Un montón de hombres Y mujeres Que son como salidos Del común Nos habla de Moisés Y todo lo que renunció Solamente por agradar a Dios Nos habla de Abraham Y su gran fe Nos habla de todo lo que él hizo Por amor a Dios Y porque le creyó a Dios Nos sigue mencionando Muchos otros Nos menciona David Nos menciona Gedeón Nos menciona Elías Y menciona un montón de gente Dice el escritor Es que si me pusiera a escribir De cada uno No cabrían en este libro No habría cuando terminar Porque son hombres Que sacaron fuerzas de debilidad Son hombres que fueron Un paso más allá Son hombres diferentes Amén Pero la verdad es que la Biblia Nos dice Que estos hombres No son hombres diferentes Son hombres iguales Y perdón que me contradiga un poco Sino que dice la Biblia Que estos hombres Son personas Con pasiones semejantes A las nuestras Así que estos hombres De fe como Abraham Como Elías Como David Como Daniel Son hombres iguales A nosotros Hombres con debilidades Hombres con dificultades Hombres que quizá En algún momento Dudaron de Dios O yo no sé Si soy el único Que alguna vez Se me ha pasado por la mente Será que la presencia De Dios Si es real O yo me la invento Será que el poder de Dios Si existe Y me pasó Pero una vez Comprobé el poder de Dios También Como muchos de ustedes Como todos los que estamos aquí Amén Y me di cuenta Que el poder de Dios Es real Y me di cuenta Que Dios es grande Y eterno Porque Él transforma corazones Porque Él es capaz De traer lo vil Del mundo Lo que el hombre Desprecia Y levantarlo Y hacer una nueva criatura Así que me he preguntado Mucho Estos hombres Si son iguales A nosotros Si estos hombres Son de la misma manera Como somos nosotros Son de la misma raza No son una raza Diferente Entonces ¿Qué es lo que pasa Con ellos? ¿Qué es lo que pasa Con esos hombres Que no solamente Son los que nos muestra La Biblia En la historia De Colombia En la historia De nuestro evangelio Del evangelio Que llegó a nuestro país Nos habla El historiador De grandes hombres También que Dios usó El hermano Larsen Y muchos otros Nosotros mismos En nuestra corta vida Hemos visto Hombres y mujeres Que Dios usa Hombres y mujeres Que Dios Llena con el poder De su Espíritu Santo Para hacer cosas grandes Y sigue la misma inquietud ¿Qué es lo diferente Que ellos tienen Que nosotros no tenemos? Y la verdad hermanos Es que cuando miramos El libro de Ezequiel En el texto Que leímos El capítulo 47 Dice Me hizo volver Luego a la entrada De la casa Y he aquí Aguas que salían Debajo del umbral De la casa Hacia el oriente Porque la fachada De la casa Estaba al oriente Y las aguas Descendían De debajo Hacia el alto Hacia el lado derecho De la casa Al sur del altar Y me sacó Por el camino De la puerta del norte Y me hizo dar la vuelta Por el camino exterior Fuera de la puerta Al camino De la que mira El oriente Y vi que las aguas Salían del lado derecho Y salió el varón Hacia el oriente Llevando un cordel En su mano Y me dio mil codos Y me hizo pasar Por las aguas Hasta los tobillos Me dio otros mil Y me hizo pasar Por las aguas Hasta las rodillas Me dio luego otros mil Y me hizo pasar Por las aguas Hasta los lombos Me dio otros Y era ya un río Que yo no podía pasar Porque las aguas Habían crecido De manera que el río No podía pasar Sino a nada Y me dijo Has visto Hijo de hombre Después me llevó Y me hizo volver Por la ribera del río Y volviendo yo Vi que en la ribera del río Había muchísimos árboles A uno y otro lado Y me dijo Estas aguas Salen de la región Del oriente Y descenderán Al Arabá Y entrarán en el mar Y entradas en el mar Recibirán sanidad Las aguas Y toda alma viviente Que nadare Por donde quiera Que entrasen Estos dos ríos Vivirá Y habrá muchísimos peces Por haber entrado allá Estas aguas Y recibirán sanidad Y vivirá Todo lo que entrare En este río Y junto a él Estarán los pescadores Desde Engadi Hasta Englaim Será su tendedero De redes Y por sus especies Serán los peces Tan numerosos Como los peces Del mar grande Sus pantanos Y su laguna No se sanearán Quedarán para Salinas Y junto al río De la ribera A uno y otro lado Crecerá toda clase De árboles frutales Sus hojas Nunca caerán Ni faltará Su fruto A su tiempo Madurará Porque sus aguas Salen del santuario Y su fruto Será para comer Y su hoja Para medicina Si usted se detiene A mirar este texto En los versos 3, 4, 5 y 6 Nos muestra Que se le presentó Un varón A Ezequiel Esta es una visión Que tuvo Ezequiel De cómo iba a ser El templo futuro El pueblo de Israel Se encontraba En una crisis Hacía 24 años 25 años Había sido tomado El pueblo de Israel Por Babilonia Y hacía 14 años Jerusalén había caído Estaba destruida Pero el Señor Habló a Ezequiel Y le mostró Y le dijo Hijo de hombre Mira Esto será lo que va a pasar Y le mostró En estos textos El templo de Dios Lleno de agua Y un varón Con un cordel En la mano Para medir Y decirle a él Que ingresara Así que en esto Yo he encontrado Una respuesta Porque hay hombres Que Dios Al parecer usa Más que a otros Porque hay hombres Y mujeres Que Dios Como que los tiene En su secreto En su lugar Y es que hay niveles Espirituales Superiores hermanos Y es que hay un nivel Superior Para cada uno De nosotros Hay un nivel Al cual Dios Nos quiere llevar En esta noche Hay un nivel Al cual Dios Quiere llevar Nuestra vida Hermanos Hay un nivel Espiritual Más profundo Dice la palabra De Dios Que ni ojo Yo Ni oído Ni ojo Vio Ni oído O yo Las cosas Que yo Dios Tiene preparado Para los que Le aman Clama a mí Y yo te responderé Y te voy a enseñar Cosas grandes Y ocultas En qué consiste Pues el poder De estos hombres Y mujeres Llenos de la presencia De Dios Consiste simplemente En que hay hombres Que deciden ir Un paso más allá Hay hombres Que no se conforman Solamente con venir A la iglesia Hay hombres Que no se conforman Solamente con escuchar La palabra de Dios O perdónenme Solamente con un servicio En el altar O con un servicio En la alabanza O con un servicio No sé en recursos O en algún otro Departamento De la iglesia No Hay hombres Que deciden ir más allá Y Dios Trabaja con aquellos Que deciden sacrificarse Que deciden entregarse Dios nos puede usar A todos Claro que si hermanos Pero la invitación En esta noche En el nombre de Jesús Es para que entendamos Que el poder de Dios Es demasiado grande Que nosotros No nos alcanzamos A imaginar Todo lo que Dios Nos puede dar Yo no sé si usted Se ha preguntado Alguna vez Por qué la situación De los jóvenes Es así Yo soy uno Que me da Un poquito De maluquera De guayao Cuando escucho Es que los jóvenes No quieren buscar a Dios Es que los jóvenes Siempre son el problema De la iglesia Es que esta juventud Si esta juventud Se entregara Pasarían cosas grandes Pero es que estos jóvenes Hay que rogarles Para que busquen a Dios A mí no me gusta Escuchar esas palabras Porque es muy fácil Y perdóneme mi hermano Pero lo digo En el nombre de Jesús Es muy fácil decir Que la culpa Es de los jóvenes Pero es que la iglesia Del Señor Somos todos Amén Y los que están En este lugar Es nuestra responsabilidad Que ellos conozcan De Dios Yo siempre he pensado No sé si estoy equivocado Juzgue usted Que la juventud Simplemente muestra La situación De la iglesia Que la juventud Simplemente muestra La problemática Que vive la iglesia En general Y lo que me dice esto Es que si los jóvenes Necesitan de Dios Es porque todos Necesitamos de Dios Si hay jóvenes Que no se han entregado Totalmente a Dios Es responsabilidad nuestra Porque nosotros Somos los encargados De mostrarles a ellos Que nosotros No estamos aquí Jugando al culto Que nosotros No estamos aquí Montando una religión más Sino que nosotros Estamos aquí Predicando al Dios viviente Al Rey de la Gloria Ese que se mueve Poderosamente Dentro de su pueblo Ese que nos hace Ser distintos Nosotros estamos Predicando acá Con autoridad Del Espíritu Santo Y por eso hermanos Si nosotros Queremos ver La gloria de Dios Derramada Sobre este lugar Tenemos que ir más allá Tenemos que buscar Más la presencia De Dios O hermanos Yo no sé usted Cuánto lleva De convertido a Dios Yo no sé cuánto Lleva usted joven Escuchando la palabra De Dios Pero el Señor Hoy nos está invitando Y nos está poniendo Un reto Y está diciendo Mira Hasta esta línea Has llegado Hasta esta raya Has llegado Y yo he intentado Que pases de allí Pero tú no pasas Has pasado Has llegado Hasta la línea De la salvación Gloria a Dios Por eso Has llegado Hasta la línea De no perderte Los cultos De sentir a Dios De buscar la gloria De Dios Y eso está muy bien Pero solamente Has llegado A una vida En la cual Falta mucho más Porque te has conformado Te has conformado Con eso que has recibido Pero hay mucho más Para ti en esta noche Aleluya Y la verdad es que La palabra de Dios Nos muestra muchas cosas Nos muestra muchas cosas Que podemos recibir De Dios Muchas cosas Que Él nos puede entregar Pero solamente hay una Por medio de una sola Es que Dios puede hacer Cosas grandes En nuestras vidas Y es por medio De la llenura De su Espíritu Santo Yo no sé Si usted está conforme Con venir a la iglesia Y adorar a Dios Y cantarle a Dios Y vivir Pero no sentir nada No sé Si has llegado A un punto de monotonía Sería muy aburridor Venir a la iglesia Simplemente escuchar Cualquier persona Que se pare aquí Hablar Y mirar como un espectador ¿Qué va a pasar? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a predicar? ¿Qué nos van a decir hoy? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuándo se acabará el culto? Que me tengo que ir a comer Me tengo que ir a salir Tengo que hacer un montón de cosas Y se nos convirtió a la iglesia Como un club social Donde nos encontramos Con nuestros amigos Con nuestros allegados Y simplemente Se nos convirtió En un espacio más De nuestra vida Que tenemos que llenar Pero nada de eso Tiene sentido Si no sentimos La gloria de Dios Si no sentimos La presencia de Dios Yo no sé usted Pero yo cuando vengo A este lugar Y no siento a Dios Me siento mal Me duele el alma Y le digo Señor examíname Dime qué ocurre Dios Oh porque es que Lo que me hace venir a mí A este lugar A adorar a Dios Es sentir su presencia Es saber que la gloria De Dios es real Yo no estoy aquí Inventándome las cosas Yo estoy aquí Porque aquí habemos Un grupo de hermanos Un grupo de personas Una multitud de personas Que Dios ha transformado Que Dios ha llenado Con su poder y autoridad Y sabemos que el poder De Dios se mueve Que el fuego Del Espíritu Santo Desciende sobre las vidas De hombres y mujeres Todavía Así muchos digan Que ya no se necesita Recibir el bautismo Del Espíritu Santo Así muchos digan Que las lenguas No son necesarias Que el bautismo Hablando en lenguas No es importante Yo todavía creo Que el poder de Dios Se puede mover En este lugar Y puede llenar De una manera poderosa La vida de cada uno De los que estamos aquí Y yo no se cuantos No habrán sido bautizados Con el fuego Del Espíritu Santo Pero lo que se dice Es que aquí está La gloria de Dios Aquí está el poder De Dios Para llenarnos Con su poder Con su autoridad Para llevarnos Más allá Y la verdad es que El nivel espiritual No se mide Ay Por la posición En la iglesia Que una persona Pueda tener Ay no Es que yo soy Tal persona En la iglesia Entonces yo tengo Tal posición No El nivel espiritual Se mide Por la cercanía Que tú tienes De Dios Por la intimidad Que tienes con Él Resulta que Más de 500 personas Vieron al Señor Resucitado Y el Señor Estuvo un mes y medio Predicándoles Después de muerto Resucitó Y les predicó Y les enseñó Y les dijo Ustedes van a recibir Poder Ustedes van a ser Mis testigos Yo los voy a usar Pero de esos 500 Solamente 120 Se quedaron Esperando la promesa Y de esos 120 Me cuenta la palabra De Dios Que hubo 12 Más allegados a Él Que conocemos Como los 12 apóstoles Y de esos 12 Se empieza a reducir Las cosas Hasta llegar a uno Que tuvo la osadía De recostarse En el regazo Del maestro Uno que le tenía Tanta confianza Que lo tenía Como un padre Que lo tenía Como un hermano Y ese fue El apóstol Juan Hermanos El poder de Dios Es maravilloso Y la cercanía Con Dios No era solamente Para esos tiempos Es para nosotros Hoy Necesitamos de Dios No necesitamos Tantos cargos O tantos nombramientos En la iglesia No, no se necesita De pronto Tanta cosa Que podamos decir De nosotros mismos No se necesita Que nos nombren O que nos tengan En cuenta O no nos tengan En cuenta Porque nosotros Simplemente somos Vasos de barro Somos vasos de barro Y la gloria de Dios Ha sido depositada En estos vasos De barro Para que la gloria Sea de Dios Y no nuestra Yo sé que el poder De Dios Se puede derramar En esta noche Yo sé que el poder De Dios Puede hacer cosas Grandes y poderosas Y usted dirá Pero yo ya he recibido El fuego de Dios Yo ya he sido lleno Con el Espíritu Santo Pero es que hay más Hermano No se conforme Con eso Nosotros nos gloriamos Por tener la verdad Y así es Predicamos que Jesús Es Dios Y predicamos que Él es el único Que puede salvar La humanidad Pero a veces Conocer la verdad Nos ha llenado De arrogancia Y pensamos que Ya lo tenemos todo Y resulta que Dios Es eterno Amén Que Dios Es omnipresente Eso quiere decir Que todo lo llena Eso quiere decir Que el universo mismo Se encuentra en Dios En Él vivimos Y en Él nos movemos Así que el conocimiento De la verdad Aunque conocemos Que Jesús es Dios Aunque sabemos Que Él es el Rey De Reyes Y el Todopoderoso Aún nos falta mucho Por entender de Dios Y por conocerlo Pero el Señor Pero el Señor Sigue diciendo Si tú me clamas Si tú te arrodillas Y me buscas Yo voy a hacer Cosas grandes contigo Yo te voy a llenar De dones Y es precisamente El libro de Corintios La epístola A los Corintios Del apóstol Pablo Nos empieza A nombrar Un montón de dones Del Espíritu De ministerios Y de operaciones Que Dios puede derramar A su iglesia Y me voy a permitir Leerlas en este momento Dice que los dones Del Espíritu Son la palabra De sabiduría La palabra De ciencia La fe Las sanidades El hacer milagros La profecía El discernimiento De espíritus Los diversos géneros De lenguas Y la interpretación De lenguas Son nueve en total Y los ministerios Me dice el texto Y Efesios 4 11 Que son cinco Son apóstoles Profetas Evangelistas Pastores Y maestros Aparte de esto La carta A los corintios En ese mismo Capítulo 12 Me habla De unas operaciones Que hace el Espíritu Santo Con los hombres O que hace Que los hombres Hagan Y nos menciona Dos Que es el ayudar Y el administrar En total Son más o menos 15 16 cosas Que Dios nos promete Que nos puede dar Y que nos puede llenar Pero esto No lo recibimos Para orgullo O para Vanagloriarnos Como lo decíamos Hermano Esto lo recibimos De parte de Dios Porque el Señor No solamente quiere Una directiva Unos líderes Aquí en el altar Que estén llenos Con el poder De su Espíritu Santo Porque el Señor No vino a buscar eso El Señor vino a buscar Todo un pueblo Lleno de la gloria De Dios Todo un pueblo Lleno del fuego De su Espíritu El Señor vino a buscar Hombres y mujeres Humildes Que decían Humillarse Ante su presencia Que decían Pagar un precio Y sacrificarse Delante de Él Porque esa beso Que acabo de leer Todavía Dios Lo sigue regalando A sus hijos Todavía Dios Sigue derramándolo En su iglesia Y no me venga A decir usted Que es que es muy joven Que es que es muy niño O muy viejo Porque yo he conocido Jóvenes Llenos del poder De Dios Llenos de la gloria De Dios Transformando una ciudad Y también he conocido Ancianos Que me han enseñado El camino de Dios Que me han mostrado Por donde conducirme Hermano Así que esto es Para cada uno De nosotros Las promesas de Dios Son para nosotros Cuanto lo creen Cuanto creen En esta noche Que esas promesas Son para nosotros El Señor Aún quiere llenarnos Con su poder El Señor Aún quiere llenarnos Con su presencia Pero está esperando Que paguemos un precio Está esperando Que lo busquemos Con más fervor Está esperando Que dejemos De vivir De la manera Que vive El cristianismo Hoy en día Porque es que Hay un montón De iglesias Que se llaman cristianas Y no lo son Hay un montón De iglesias Y movimientos Seudo cristianos Que se levantan Un movimiento ecuménico Que está envolviendo Al mundo Y lastimosamente La iglesia Los miembros De nuestra iglesia Están cayendo en ellos Y ya nos parece Muy normal Que haya un concierto De Jesús Adrián Un concierto De Marco Vido No sé Quien más Y nosotros Nos metamos allá Es increíble Como eso se llena Más de pentecostales Que precisamente De personas Que profesan La fe trinitaria Y estamos vendiendo Y estamos perdiendo Y estamos perdiendo Nuestra identidad Y no lo digo Por decirlo hermanos El ecumenismo Es un movimiento Que busca La unidad De las distintas Confesiones religiosas Del mundo Y es una palabra Del griego Que significa Un lugar poblado Como un todo Una unidad Vamos a vivir juntos Y es un movimiento De muchos años Pero que Últimamente O más o menos Desde el año 2000 El 99 Lo empezó a promocionar El Papa Juan Pablo II Y se empezó a mezclar Por todas las iglesias Cristianas Y encontramos entonces Un montón de cantantes Y un montón de personas Que dicen ser cristianos Adorando a Dios Y glorificando a Dios Porque es que todos Somos un mismo pueblo Porque es que somos Lo mismo Y la iglesia de Dios Está vendiendo su identidad Y nos estamos acercando A ellos Y estamos diciendo Es que ellos cantan Igual que nosotros Es que ellos adoran Igual que nosotros Ellos glorifican Igual que nosotros Puede que si Pero la palabra me dice Que no todo el que dice Señor, Señor Entrará al reino De los cielos Sino el que hace La voluntad del Padre Que está en los cielos Y la voluntad de Dios Es que reconozcamos A Jesucristo Como el único Dios Verdadero Es que confesemos Que Jesús es el Señor Para gloria de Dios Padre Que confesemos Que Jesús es Dios Y que solamente En Él hay salvación Mi querido hermano Usted y yo Estamos llamados En esta época A marcar la diferencia Y eso no se va a marcar Con mucha palabrería Eso no se va a marcar Con muchas cosas Que podamos decir No es estudiando En una universidad No sé qué carrera Y venir a traerla acá Y hablar de psicología Hablar de ciencias Y hablar de un montón De cosas Es predicando La palabra de Dios Es glorificando Al Señor Jesucristo Es demostrando Es demostrando Con poder y autoridad Que nosotros Somos diferentes Es mostrando En el nombre de Jesús Que el poder de Dios Habita en nosotros Pero para eso Nos tenemos que llenar Tenemos que vivir En santidad Porque yo sé Que el Señor Puede rescatar Esos hombres y mujeres Que dicen tener a Dios Pero que aún les falta Conocer la verdad Yo sé que el Señor Puede hacer algo Por las personas Que se están perdiendo En el mundo ¿Cuánto lo creen así? Pero saben Nosotros todavía esperamos Y no sé Tenemos esa cultura De que es que Si Dios se me aparece Y es que si Dios Me da una señal Y es que si Dios Se me muestra Entonces yo voy a creer Entonces yo voy a ir Pero el Señor No actúa así En este tiempo Es que ya muchas señales Nos ha dado Es que esas señales Es que esas palabras Especiales Están reservados Para aquellos Que deciden ir Un paso más allá Para aquellos Que deciden Profundizar en la presencia De Dios Para aquellos Que deciden doblar Sus rodillas Y combatir En el nombre de Jesús Todas las fuerzas Del maligno Que están intentando Destruir A nuestros jóvenes A nuestra iglesia Y a los hombres Y mujeres Que rodean este lugar El Señor Ya no actúa Derramando fuego Del cielo Y consumiendo la gente El Señor Ya no actúa así El Señor Ya no actúa Como actuó con Elías El Señor El Señor Se mueve Con aquellos Que deciden Moverse Y Marcos 16 Capítulo 16 Versículo 15 Nos dice Cómo se mueve Dios Ese texto Ese texto dice Id Por todo el mundo Y predicad Del evangelio A toda criatura Y a eso hemos sido Llamados iglesia Iglesia No hemos sido Llamados para sentarnos En una banca Simplemente Para escuchar A ver que nos tiene Dios culto Tras culto Sino para En verdad Empezar a vivir Una vida distinta Una dimensión Diferente Yo no sé Si usted alguna vez Ha mirado las noticias Ha mirado el mundo Como está Y perdóneme la expresión Se ha asqueado De su propia patria O de su propio Mundo en el que vive Yo si lo he hecho Porque cuando lo miro Y miro Cómo la gente Se destruye Cuando observo Cómo las personas Se mueren sin Dios Cuando miro Cómo la gente Ha perdido Todo valor Y toda moral Y todo aquel Que busca a Dios Se le tiene por loco Pero ellos Creen que con su ciencia Y con su sabiduría Van a ser felices Y lo que me muestran Con sus vidas Es una gran necesidad De Dios Y una destrucción De la misma Sociedad A mí eso me duele A mí eso me repugna Y como que le pido A Dios Señor Ayúdame a cambiar Esta sociedad Ayúdame a hacer Algo diferente Pero para hacer Algo diferente Tenemos que pensar Diferente No crea que podemos Cambiar el mundo Si pensamos como el mundo Y vivimos en una época Donde la misma iglesia Se ha mundanalizado Donde la misma iglesia Ha entrado en un conformismo En un relax En una tranquilidad Porque es que en Dios Los tenemos todos Oh porque es que ya La teología De la prosperidad De que ven Entrégate al Señor Y vas a tener dinero Y vas a tener Solvencia económica Nunca te va a hacer falta Nada Vas a tener el carro De lujo Vas a tener el mejor apartamento Ha entrado a las iglesias Pseudo cristianas Y entonces Se está entrando eso Y se ha perdido La santidad Y se ha perdido La búsqueda de Dios Y donde está la humillación Y donde está el sacudirnos Sacudirnos hermanos Es que no estamos aquí Simplemente Para vivir tranquilos Porque tenemos salvación Estamos en medio De una guerra Y en una guerra Si el soldado Se tranquiliza ¿Qué pasa? Perece Es destruido Si un soldado Se tranquiliza Es destruido Muere Por eso en el nombre De Jesús Lo que yo les vengo A decir en esta noche Hermanos Es que en Dios Todavía hay mucho Por descubrir Ahorita lo cantábamos Y mi corazón Se llenaba de gozo Porque así es No hay otro Dios Como mi Dios No hay otro Dios Tan grande y eterno Oh no hay otro Dios Tan poderoso Que decida levantarse De su trono Y mirarnos Y observar Un montón de hombres Indignos de Él No hay otro Que conozca Cada uno De nuestros pensamientos No hay otro Que a pesar De que nos conozca Y sabe que somos malos Se baja de su trono Y se hace sentir En medio de su pueblo No hay otro Dios Tan grande y eterno Mis hermanos Que pueda hacer Algo poderoso Por este mundo Y usted y yo Lo tenemos Y usted y yo Tenemos algo Tan grande Y tan poderoso Que tenemos que valorar Más Tenemos que buscar Más la presencia De Dios Tenemos que meternos Más en Dios Oh usted se imagina Que pasaría Si por lo menos Cinco O seis de las cosas Que leímos acá Estuvieran derramadas En la iglesia Porque esto no me dice El apóstol Pablo Que sea para ciertos líderes O para los pastores Me dice el apóstol Que es para la iglesia Porque es dado Cada uno de estos dones A la iglesia Para provecho Usted se imagina hermanos Donde acá hubiera Un anciano Lleno de la gloria De Dios Que cuando viniera Una persona enferma Orara por ella Y este hombre Fuera sano Usted se imagina Que pasaría Donde hubieran jóvenes Hombres y mujeres Aquí llenos De la presencia De Dios Que cuando alguien Llegue con una dificultad Y con un dolor En su corazón Se llene El Espíritu Santo De fuego Y empiece A hablarle A esa persona Y el Espíritu Santo Por medio De lo que esa persona Le hable Empiece a redarguirse Usted se imagina Que pasaría Donde nosotros Nos humilláramos Más delante De la presencia De Dios Y no viniéramos Solamente aquí Pensando que es Una religión más O simplemente Por una tradición Una costumbre Sino verdaderamente Viviendo un avivamiento En Dios Déjeme decirle Que el avivamiento No comienza En este lugar El fuego de Dios No se derrama aquí Si se derrama Pero es una consecuencia De lo que está pasando En nuestras vidas Y yo no sé usted Pero yo sé Y yo he sentido De parte de Dios Que el Señor Va a hacer cosas grandes Que el Señor Va a transformar Vidas y corazones Que vamos a ver Cómo se tienen que abrir Otros templos Cómo se tienen que buscar Otros lugares de predicación Porque la gente Allá afuera Necesita de Dios Y yo sé Que eso va a pasar Porque ve una iglesia En el nombre de Jesucristo Llena de su poder Llena de su gloria Que se levanta Que se llena Y empieza a hacer cosas grandes Y empieza a clamar a Dios Por su presencia Yo recuerdo Yo recuerdo que había Otros tiempos En los cuales la gente No buscaba un servicio En el altar En los cuales la gente No buscaba solamente Ser reconocido O tocar un instrumento O tener una habilidad Sino que el clamor Más grande de la iglesia Era Señor Lléname con tu Espíritu Santo Señor Lléname con tu fuego Yo necesito De tu presencia Y yo no sé Cuántos quisieran Elevar un clamor Igual en esta noche Porque la palabra De Dios Me dice Oigan Ustedes Los de los postreros días Párense En los caminos Y pregunten Cómo era El antiguo camino Y anden por él Miren a los antiguos Miren lo que ellos hacían Porque no es Con mucha ciencia Que sus hijos Se van a convertir A Dios O no es Con mucha sabiduría O no es viniendo Todos los días Al culto Sino que es Con demostración Del poder de Dios Sino que es Con demostración Del Espíritu Santo Y fuego del cielo Yo no sé Cuántos quieren Clamar a Dios En esta noche Yo no voy a predicar Más Yo los voy a invitar A que estén en pie Yo no sé Cuántos quieren Decirle al Señor Señor Jesús Yo no quiero Seguir siendo El mismo de antes Yo quiero ser lleno De su Espíritu Santo O a veces Le predicamos La llenura Del Espíritu Santo A los jóvenes A los jóvenes Que aún no se han entregado A Dios Pero sabes iglesia Que es que si nosotros No somos llenos Si nosotros No empezamos A cambiar ese clamor Y a reconocer Humildemente De donde nos sacó El Señor Y lo que necesitamos De Él Entonces no vamos A ver que pase nada Porque algún día Te vas a tener Que enfrentar A alguien Que te va a decir Es que todos Hablan de lo mismo Es que hay muchas Religiones Que predican lo mismo Demuéstreme usted Que usted tiene La verdad Y no va a ser No va a ser Con palabrerías No va a ser Con muchas cosas Que pueda usted decir Por su sabiduría Que Dios le ha concedido Sino que va a ser Con lo que usted Tiene en el corazón De Dios Sino que va a ser Con el fuego De su Espíritu Santo Así que en el nombre De Jesucristo Iglesia Despierta En el nombre De Jesús Y ármate Con el fuego De Dios Yo no sé Cuántos se sienten Necesitados De Dios En esta noche Hoy yo no le estoy Predicando También Le estoy predicando Al joven Que aún no conoce De Dios Pero yo estoy Hablando en este momento Con la iglesia Iglesia yo no sé Si usted todavía Siente necesidad De Dios Oh querido hermano Yo no sé Si usted siente Todavía Ese mismo fervor Que sentía Al principio Cuando se bautizó Cuando sintió A Dios Por primera vez Pero necesitamos Volver A los tiempos Antiguos Necesitamos Volver A ser renunciados